Y el Vicario de la Basílica de Nuestra Señora del Carmen de la Legua del Callao, el Sacerdote Alfredo Colfer, ha invitado a los feligreses a acercarse al Sacramento de la Penitencia a pocos días de la Semana Santa. Con motivo de la Semana Santa, el Vicario de la Basílica de Nuestra Señora del Carmen de la Legua del Callao, el Sacerdote Alfredo Colfer, invitó a acercarse al Sacramento de la Penitencia. La Penitencia o Reconciliación es el Sacramento instituido por Jesucristo para borrar los pecados cometidos. La conversión se realiza mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, la corrección fraterna y el examen de conciencia. Dentro del proceso de la confesión se insiste en tres formas de penitencia, el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo y con Dios. El presbítero recordó que los que se acercan al Sacramento de la Penitencia obtienen la misericordia de Dios y se reconcilian con la Iglesia. La conversión va de la mano con la penitencia, es decir, con prácticas que nos ayuden a interiorizar, a recogernos, a tomar conciencia de cómo es nuestra relación con Dios. Y las prácticas comunes, clásicas de la penitencia son el ayuno, la oración y la limosna, que nos permiten negarnos un poco a nosotros mismos para que aparezca Dios en nuestras vidas. También dijo que la penitencia y el sacrificio deben ser una tarea que debemos practicar diariamente. Ciertamente la penitencia no es fácil para nadie, supone un negarse a uno mismo y estamos en una sociedad muy hedonista en la que parece que lo principal, lo primordial es el placer. Por eso es importante saber que en este tiempo es el Señor quien nos va a ayudarnos y descubriendo que pasada la penitencia vivimos la alegría de este encuentro con el Señor resucitado. La Semana Santa es un tiempo para reflexionar y buscar en el fondo del corazón qué se ha hecho mal y de qué manera se puede reparar el daño. La Semana Santa es un tiempo para reflexionar y buscar en el fondo del corazón